Hola amigos, soy Eduard Gómez o Edito Gómez y bienvenidos a un nuevo video de Inocentadas Así es amigos, como lo pueden ver aquí en el título es ese día de 28 de diciembre Es especial donde mostramos todos los errores de las grabaciones Recuerden que yo trabajo en un canal de televisión Así que quiero enseñarles un poco de todos esos errores que cometemos Antes de iniciar les recuerdo que si aún no se han suscrito en mi canal de YouTube Edito Gómez Pueden hacerlo aquí abajo, les dejaré el link de la descripción Si están viendo este video de pronto en otra plataforma y no están en YouTube Pues muy fácil me pueden buscar como Edito Gómez Y de esta manera también en todas mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Musical.ly, entre otras También es importante que le des like a este video si te ha gustado Y que me comentes cuál es tu parte favorita Y si de pronto a ti te gusta hacer videos y si también te equivocas Por último lo que les voy a pedir es que lo compartan con todos sus amigos Para que conozcan un poco más sobre mi trabajo Y por supuesto se suscriban Ahora sin más preámbulos comencemos Y bueno amigos les quiero contar que a veces cuando uno está grabando Se le olvida que está frente a cámaras y simplemente sale con payasadas Hasta que cae en cuenta que realmente eso va a quedar ahí De los mismos criadores de y ya volvemos Ahora les vamos a presentar el pronóstico del tiempo Esto es por parte del canal 10 Ah me dijeron que no puedo decirlo cantadito Que te voy a decirlo un poquito más serio Entonces les presentamos el pronóstico del tiempo Entonces vamos a la carrera Entonces lo vamos a hacer muy bien Bravo Consejo Entonces ahora vamos a Edward Esto es lo más relevante No, no, a ningún paisaje Les vamos a presentar lo más relevante Del municipio de Soacha Entonces hoy el alcalde Se tiró a las calles No, el alcalde se tiró a las calles A pelear contra el milenio, que porque no van a subir el pasaje, que eso no puede ser, nosotros no podemos seguir, no podemos seguir con estos problemas. Bien hizo, bien hizo, esto funcionó. Eh, pues... ¿Me recuerdas tu nombre completo? Jennifer Tavares. De nutrición, no. ¡Stop! Tengo un cachumbo, brotado. Ay, no, no me vaya a peinar. No me vaya a dar la misma, ¿cómo se llama? Bueno, la misma comparación de que día. Lo maté, lo maté. Otra cosa que también sucede es que perdemos la seriedad, justamente en el momento que no debemos hacerlo y todo se vuelve una recocha. Seri no me soy de eso. No me vas a caer de reír, ¿no, Julio? Eh, ¿qué veo risa? De la noche. Es jefe de... ¿De qué? Comunicaciones Estrategias. De comunicaciones Estrategias. Garfugano, el hecho es lo de la... Capitán, ¿verdad? Eh, más... Otra vez, mayor, mayor. Sí, por no venir, por no venir. 12 de la maratón de actividad física. Eh, bueno, ya... Perdón, no, 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 son Julios, 17. Se me olvidarán los meros romanos. No, bueno, entonces si me preguntan nada más, ya dijiste todo. Muchas gracias Y fuera en vivo, ahí sí lo hago bien Parezco una fiera Ardiente Los accidentes son inesperados Así que debemos intentar continuar Aunque a veces es bastante complicado Las entidades privadas Y hasta aquí No, pero te dice que mi arma es dura Han tratado allí el impacto humano Cuando se detecta una... Yo aquí cuando lo vi que se enredo Y le soltó el cable Fue la parada No, es que me tocó pesantar No, es que me tocó pesantar No, es que me tocó pesantar Y sale mirando para todos lados El problema es que si se mueva tanto Es que hay que terminar alejándose de mi amiga Yo me quiero ir Me asusta Vocalizar lo puede hacer todo Recordemos que en el video pasado El del año pasado, 2016 Habíamos visto algunos ejercicios De vocalización Y a continuación Algunas trabaditas de lengua Kelly, muchas gracias por ese... Nuestra... Ahora me trabé Aspelinos como Calinos En la... Calinos Así es... ¿Cómo se usa su nombre? Durax Humedad Así o más sensual Gracias A veces creemos que la única posibilidad De sellar nuestro amor De manifestarlo Es... Hacer esto Pero pues vamos a preguntarle a ellos Que ventajas nos dan Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Esperen su momento Esperen su momento Porque a continuación veremos Las últimas metiditas de patas Sin embargo Les quiero recordar Que pueden suscribirse En mi canal Muy fácil Buscarme como Edito Gómez En Youtube Y en Facebook Me pueden seguir Y en Instagram Como Edito Gómez Recuerden darle like A el video Compartirlo con todos sus amigos Y comentarme cualquier cosa Hasta chistes ¿Por qué no? Recuerden que nos vemos En un próximo video Ahora sí lo tengo Con las últimas tomas Que oletabullo Bueno Un saludo Bueno Huelvo Es rescato Buena pero empezando a llamar a Malabra me guardo así mierda me tiró la cara